Cuba Información El pasado 22 de mayo el gobierno de Cuba presentaba su informe ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Grandes medios internacionales convertían esta comparecencia, una obligación periódica de todo Estado firmante de la Convención contra la Tortura, en una supuesta condena de Naciones Unidas a Cuba. El citado Comité contra la Tortura, como en cualquiera de sus interpelaciones a otros gobiernos, realizó consultas al representante del gobierno cubano acerca del sistema judicial y penitenciario de la isla, sobre el trato policial a personas detenidas y preguntó sobre algunos casos concretos. El intercambio en absoluto fue un juicio a la situación de Cuba y mucho menos una condena. Sin embargo, varios medios repetían un mismo titular. La ONU pide a Cuba que aclare 2.400 detenciones en el año 2012. El nuevo Gerald de Miami titulaba Panel de la ONU lanza fuerte crítica al régimen cubano. La voz de América decía que la ONU pide cuenta a Cuba por represión y el diario colombiano El Mundo encabezaba su noticia con el titular Cuba a examen por tortura. Haciendo una simple consulta en la web del llamado Comité contra la Tortura acerca de las menciones a Estados Unidos, leemos notas como las siguientes. El relator especial sobre tortura expresa su preocupación por las restricciones impuestas por Estados Unidos en su interacción con los detenidos. Preocupación del relator por prisión de Guantánamo o urgencia para que Estados Unidos y Somalia ratifiquen la Convención sobre los Derechos del Niño. Ningún gran medio internacional ha convertido en noticia algunas de estas notas, indicando, por ejemplo, que la ONU interpela al gobierno norteamericano por sus violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, los mismos medios que han inventado una condena a Cuba por parte del Comité contra la Tortura, que no ha existido, han censurado cada una de las declaraciones favorables al gobierno cubano, estas sí reales y probadas, por parte de otros representantes de Naciones Unidas. Repasemos algunas recientes. Elías Carranza, del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, afirmaba hace unos días que Cuba es el país más seguro de la región, sin los graves problemas de violencia, criminalidad y exclusión social de sus países vecinos. El último informe de UNICEF confirmaba, un año más, que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil. Tenemos informes y estudios comparativos y hay que decir que Cuba es el paraíso de la infancia en América Latina y el Caribe. El representante de la FAO, Marcio Porto, calificaba a Cuba como modelo para el mundo por sus programas de agricultura urbana. Y la coordinadora de la ONU en Cuba, Bárbara Peste Monteiro, elogiaba el sistema cubano de protección contra desastres naturales y anunciaba su interés de replicarlo en otros países. Pero ninguno de estos reconocimientos a diferentes logros de la isla en materia de protección de derechos ha sido noticia. También en mayo, el gobierno de Estados Unidos presentaba su informe anual sobre derechos humanos en el mundo, en el que reiteraba sus conocidas graves acusaciones contra Cuba y otros países, reproducidas a su vez por los medios internacionales. Curiosamente, un informe redactado por un gobierno que practica el terror de Estado, mantiene fuerzas militares y paramilitares, centros de tortura y cárceles secretas en numerosos países del mundo, que aplica de manera continua la pena de muerte y que tiene la mayor cifra de presos del mundo, más de 2,3 millones de personas. ¿Algún medio llevará a titulares semejante paradoja? ¡Mentiroso!